El Dalí 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 Yo quiero dar las gracias por la invitación primera Yo creo que estamos aquí por el motivo de que Llega totalmente a otro gran evento Yo creo que es un evento Como de televisión Porque está trayendo la máxima estrella Que viene el Salvador de la Máscara Ese año nuevo Y viene pues Mesías Y como ustedes ven Vienen Vienen en cara Otra huevo En la lucha especial Viene Mario Pache Niño burguesa Y un servidor para La Camba Ministeria Y Que viene siendo Rey de sensación Una ruta que Se ha causado mucha Comunica la verdad